Es verdad, lo voy a hacer por ustedes por modo de agradecimiento y va a quedar increíble ese video. Lo voy a hacer por modo de agradecimiento por lo del... porque se lo merecen. Ustedes merecen que hagamos contenido. Por el... ¡Ay, verdad! Buena idea. Por el... Marika por los premios porque se pusieron a 10. Marika lo va a editar y va a quedar chusco. Pero antes tengo que hacer campañas. Tengo que hacer dos campañas. Tengo que hacer una de Koa y otra de... Javainas. Algo así se llama. Es una sandalia. Y tengo que hacer una campaña de TikTok ahorita que de hecho creo que va a ser una hora, me salgo, hago la campaña y me vuelvo a meter. Les voy a editar el video. Y va a quedar muy lindo. Va a quedar divertido. Va a quedar chusco. ¿Viste el novio de Sammy? No lo he visto. Ustedes ya lo vieron. Ya tienes manager. Tengo gente que no nos han dejado solas. Manager no tengo, pero tengo gente que no nos han dejado solas. Y se agradece. Pues ni Jerfi, ni Duanme. Ni Jerfi, porque hablo de Jerfi, me ha dejado sola. Ha hecho algunas barradas y es verdad. Pero les tengo que confesar que a mí me cuesta un poquito hablar mal de él, porque Marika fue la primera persona que me ayudó y que me conoció realmente. Porque Jerfi me sacó del hueco donde yo estaba viviendo. Y me presentó gente. Así me esté robando lo que me estuvo robando, Marika. Pues en parte, pues estuvo muy bien haberme tropezado con él. Porque me ayudó mucho. Me sacó de viaje. ¿No te dejó la mierda? Nada. Sí. Me sacó de viaje. Me presentó gente. Conocí a Ramíritu gracias a él. Me sacó mis primeras campañas con las que yo empecé a pagar riendo, con las que yo compré mis cositas, mi nevera. Entonces son páginas que también se agradecen. En parte, no voy tampoco a negar ni a decir que él no la cagó porque sí la cagó, pero más allá de eso, Marika, pues también se duele el lado bueno a las personas. Pero tú no trajas gratis. Sí, yo sé. Y yo sé. Ya, o sea, yo entiendo. Pero, pero ya, o sea, igual son personas que uno, como le estaba explicando lo que pasó, ya sé que en el pasado yo no puedo hacer nada con eso. Y si él estuvo haciendo eso, Marika, algún momento le va a llevar su karma, pero de mi parte yo sé que yo hice todo bien y he hecho las cosas bien y estoy tranquila y agradecida y punto. Se acabó la huachafita, se le cerró el chorro con la robadera, pues sí, pero ya, o sea. Ya. Cada uno pasó con... No fue... Sí, pues ya. Y eso quedó así. Una hora. Espérate. Voy. Sí, obvio. Me tiene que pagar. Hoy me tengo que pagar. Pero ojalá. Dime. ¿Qué te puede hacer, Alberto? Eh, amor. Ay, huevita. ¿Cómo te diste cuenta? A lo mismo. Bueno, para empezar, ponernos en contexto, él nos hizo un culpito porque él sabía que íbamos a presentar unos premios y no nos dijo. Nos dieron y fue allá. Segundo, por el vuelo que ya les conté, no pudimos viajar en ese avión por culpa de él también. Son muchas vainas que Marical tiene la culpa y ya sabe que la cagó. Y de hecho yo hablé hoy con él y él me pidió disculpas. Ya con eso fue suficiente. Igual todo salió excelente, igual nos llevamos los dos premios, igual todo salió muy bien, gracias a Dios. Todo estuvo a nuestro favor y ya. Él no fue. Fue su castigo, no fue. Y qué fue. Ah, ¿cómo nos dimos cuenta? Pues, Marica, ¿por qué nos dimos cuenta? ¿De qué se dieron cuenta de que? Ah, no, Marica, yo me di cuenta fue por Valeria, weón, porque ya vi que no me estaban pasando a mí sola, sino también a Vale. Y como estaba viviendo con ella, pues, yo me di cuenta que también él se retrasaba con los pagos de ella, que no nos sacaban campañas tan buenas. O sea, nos sentíamos un poco estancadas y yo al principio como que, admito que al principio yo decía como, Marica, no, Jelfín es buena gente, lo hablo de likes. Pero, yo estaba muy cegada, porque quería, porque yo decía, bueno, si me salgo con él es porque tengo que tener algo seguro primero. Y como no lo tenía, pues, no me había salido con él. Y Robin de manager. Sí, Robin. Entonces, ¿usted se me deja de Robin de manager? No. Duan, Duan y Jelfín son la misma persona, Marica. Entendé con agencias grandes. Es que eso no es así de fácil. Es que, Marica, nosotras en México no los conocen. Se lo juro que no nos conocen. Nosotras cuando fuimos a recibir el, es que Valeria es la que tiene que contar eso porque ella fue la que lo vio. Yo no sé si contar eso. Yo sí me enteré hoy porque yo no sabía. Pero como que cuando nos fueron, o sea, dijeron las que, yo le haría, no sé qué, todo el mundo quedó como, Marica, ¿quiénes son ellas? Literal, los influencers que ustedes se idolatran tanto, se quedaron como, ¿entiendes? Es como, como bueno. No nos conocen. Lo contó. ¿Sí lo contó? Yo, yo no sabía que lo había contado. Pero bueno, pues lo contó. No sabía. Te juro que yo no había visto nada. Yo cuando, yo estaba, era muy pendiente de, de lo que iba a decir que al final la cagué porque literal, tú me dejas ahí sentada y yo estaba como en una exposición, Marica. O sea, yo estaba, yo estaba, pues puta, tengo que decir tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Yo estaba así, yo estaba pendiente de lo demás. Y ya, pues sí, pasó. O sea, en México no nos conoce casi nadie. Y eso no es algo que me depriman ni nada porque chimba, como que, Marica, que mundas son ellas y porque mierda se llevaron dos problemas porque somos la mundada. Por eso. Ella se bajoneó. Pues lo que ella me dijo no es que fue que se bajoneó, sino que ella tenía otra imagen de esa persona y le impresionó mucho. Y como te digo, uno no termina de conocer a las personas, Marica. Y en redes tú no estás conociendo a nadie, al menos que esa persona sea 100% transparente con ustedes. No sé. Con suyo de la hiela. Se están retransmitiendo. Ay, qué chimba. Y a una hora de like. Abo la hora y lo cierro. Porque... Tengo que hacer la campaña. Exacto, literal, Marica. O sea, no sé quién éramos. O sea, fuimos las únicas que nos llevamos dos premios, Marica. O sea, fuimos a México a buscar eso nada más. Como que llegamos. Y nos lo llevamos. Punto. Gracias a ustedes. Marica, aquí lo que demostraron ustedes es que son el fandom más... Somos las montadas. Es que son las montadas. Que son las montadas. En cambio nosotras se subían gente... las dos, Belé y yo que subía gente que no conocíamos a recibir premios y aplaudíamos, decíamos como que marica, que chimba o marica, yo sé quién es ella o marico, mira, ¿me entiendes? y también con las nominaciones como que también conocimos gente o sea, siento que nosotras nos damos esa vibra de envidia de que cada uno reconoce y punto siéntate, aplauden y ya ¿a quién conociste? ah, conocí porque me lancé el toro como 10 veces con los, creo que son como hermanos de FED, yo no sabía quién eran ellos, literal marica, son unos niños, tienen como 13, 15 años fue muy loco porque yo estoy así ¿un baby? ajále, tienes a ver si tiene si tiene si tiene a ver pero tiene mucho, no creo ya, a ver, yo pruebo a ver ya te vayas, eres otra persona bebé, sí, mira parezco gente decente, con sangre, caliente bebé bebé, pues si tiene por el celular yo se va a acabar ¿lo quieres? yo ni como eso yo te lo como pazucos marica, yo se mio aquí también ¿dónde hay esos trapos para limpiar? ¿lo vas a limpiar? sí, obvio oí, esa es la visita que a mí me gusta bebé, creo que papel higiénico marica, ese tatuaje te da una chimba ¿cuál? el grandote que te hiciste me quiero tatuar me quiero hacer una tatuaje grande a ver, el que te hizo cata ah, el que me hizo dos tres, marica, porque la pendeja tocó mal ¿qué te pasó? ah, de lo que me caí en esa moto casi te dañan los tatuajes este es nuevo también, ese pulpo ah, sí, ese es el último que me hizo y eso te lo vas a retocar sí, yo creo porque está muy está muy clarito claro ¿cuál es de cata? la mierda toda torcida pero ella te había hecho un punto, una raya así antes míralo aquí es que ella tocó la mesa y tenía la máquina y te puyó ¿te imaginé que te hubiese hecho una raya? ¿yo una raya en dónde? ¿ya quieren ver un punto de ferrar allá?